Una, dos y tres, volver a empezar, la vida va pasando y todo sigue igual, qué importa lo que puedo ser y no será, yo sigo aquí tranquilo cantando al compás, arriba los de siempre, luego hasta el poder. Buenos días, nos encontramos con José Enrique León, una de las personas responsables de la organización de todo este evento. Queremos un poquitín que nos aumentaras las características del circuito y un poquitín cómo es la prueba en sí. Buenos días, José Enrique. Hola, buenos días. Estamos aquí en Morón de la Frontera, en el circuito de motocross y aledaños de la Sierra de Montegil de Morón y estamos ya en la octava edición de nuestro trofeo Ciudad del Gallo de bicicleta de montaña, además tercera prueba puntuable de la Copa Andalucía de BTT Rally. Bueno, pues indicaros el circuito, un circuito digamos que es uno de los más técnicos de Andalucía, tiene una subida hacia un depósito donde hay unas zonas de trialera, bajadas complicadas. La verdad es que le gusta mucho a la gente este tipo de circuito y bastante ha sido a este tipo de circuito. Luego después de esta zona trialera tiene una bajada en dirección, una subida bastante larga de unos 500-600 metros y una bajada fijada que la verdad es que se coge bastante velocidad y donde ubicamos una ambulancia allí por si hubiera algún... Luego ya llega la zona de aquí de Pinos que tenemos, que es bastante, la hemos puesto un poquito más larga para que la gente, el público que se acerca aquí a ver la prueba disfrute de los corredores, disfrute de la carrera y en general, bueno, ya entrando en meta, pues veremos aquí a los mejores corredores. La prueba en sí está cogiendo a raigo. Es una clásica ya, ¿no? Ya la estamos celebrando ocho años seguidos. La Copa Andalucía es la única prueba que tiene la constancia, ¿no? Porque hay otras que van a hacer una vez, después cambian de municipio y eso es una cosa muy importante. Sí, sí, la verdad es que tenemos un grupo humano que lucha todos los años por trabajar en esta prueba y la verdad es que con el reconocimiento, no simplemente con el reconocimiento de la gente, nosotros tenemos la ilusión para seguir organizándola y estamos muy contentos. Sí, no hay más que ver cómo trabajáis, es un bloque, da gusto, todo el mundo colabora, todo el mundo siempre hace algo. Hoy también contamos con otro hándicap, que es la temperatura, ¿no? Las altas temperaturas y el calor, ¿no? Pues la verdad que sí, siempre queríamos hacer aquí un campeonato de Andalucía, pero los campeonatos son en finales de mayo, principios de junio y siempre vemos que aquí en Morón de la Frontera y en esta zona de Sevilla hace muchísimo calor y siempre nos hemos echado para atrás por ese motivo, porque al hacer demasiada calor no... El circuito reúne unas características, unas condiciones, tanto para la Copa de Andalucía el campeonato de España, para cualquier ciudad, ningún lugar o... Pues la verdad que sí, vamos a intentar que en los próximos años tengamos aquí un Open España o un superprestigio, una prueba de nivel internacional para... Que se pueda mover un poquitín por toda la península, toda la geografía, no centrarse solo en el norte porque hay que contar con los buenos corredores que hay en Andalucía. Efectivamente. Y la buena gente. Efectivamente, el circuito se está dando con Océa a nivel nacional y esperemos que en próximos años tengamos aquí una prueba de importancia. Muy bien, pues muchos éxitos, que salga todo como tenéis previsto y bueno, pues a ver cómo sufren todos los acontecimientos. Que vaya todo bien. Muchas gracias a ustedes y os esperamos otro año. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Avísame. El día va a pasar y todo sigue igual No importa lo que puedo ser, no será Yo sigo aquí tranquilo, cantando el copas Arriba los de siempre, juegos del poder Mentiras que ya suenan como las de ayer Y en medio de este ruido y de esta tempestad Busco una verdad Una, dos y tres volver a empezar La vida va pasando y todo sigue igual A veces está lejos, otra más allá Y el tiempo va pasando y todo sigue igual Después de subir al trigo y volver a caer Después de tanta noche y tanto amanecer Y en medio de este ruido y de esta tempestad Busco una verdad No se parará por ti Pasa el mundo y el dolor Solo contigo y sin ti Sale el sol Cada mañana es abril No te olvides del amor No dejes de sonreír Una, dos y tres volver a empezar La vida va de paso y todo pasará Yo sigo despacito, sé que llegará Y algunos vendeciendo no te suelen Venga, venga, venga Venga, venga Hay demasiadas cosas para recordar Detrás de cada noche hay un amanecer Y algo que aprender Con este corazón que me han dado Con este corazón, que me han dado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos! ¡Sácrita! ¡Vamos! Cristian, ¿eh? Tienes ahí el tercero ojo con los japones. 15 segundos. ¡Vámonos, tienes ahí! ¡Vamos! ¡Vacidiana! ¡Vamos! 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 Los bumbos, los tienes que tomar... ¡Tres razonas! ¡V Arcade! ¡Vamos! ¡Ven tan bueno! ¡A ver, Cristian! Ahora refrescar un poco, ¿cuál es tu comentario de la prueba? Pues ha habido muchísimo calor y es lo que más ha dificultado el terreno. Un circuito muy técnico, muy duro. Estos te gustan a ti, ¿verdad? Sí, pero con el calor este, ostras, se calentaba todo, con el casco, los pies, y era muy difícil de llevar. Al final he ido remontando, salí segundo, pero la primera subida me ha adelantado un par de ellos, y he ido manteniendo, salí un poco y nada, he tenido controlado todo el rato, he ido apretando poco a poco hasta que les he enganchado, en la tercera vuelta he enganchado al que iba tercero, he ido casi toda la vuelta con él, y aquí al final he apretado para probar, me he ido y así he mantenido hasta el final. Muy duro por el calor y todo. Muy bien, tenemos ahí dos juniors de primer año de aquí de Andalucía, claro, conocen el circuito, corren en casa y tienen esa ventaja, pero están andando muy bravos los primeros. Sí, está... Tercero y cuarto habéis quedado dos juniors de segundo año, tenéis que hilar un poquitín fino, ¿no? Sí, sí, pero, ostras, no me quejo, que pasé la primera carrera y acabo por aquí abajo, con el calor y todo, pues muy bien. Bueno, pues no te entretenemos más, dejamos que recuperes, que te hidrates bien, y nada, y bueno, pues, regreso ahora a otros 700 kilómetros de vuelta a casa. Muy bien, enhorabuena, Cristian, enhorabuena, cambio. Sí, 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 sí. ¡Vencedores! ¡Vencedores! ¡Corredoras! ¡Ay! Enhorabuena a los tres corredores élite, tres primeros clasificados, colaboradores, colaboradores, y las vemos el año que viene, si Dios quiere. ¡Echa el rato!